Aquí estoy yo. Y aquí... ...todo llave agua. Y aquí el espalda. Y aquí el hilo. Y aquí los canarios. Ah... Aquí el recone. Aquí el entrega. Aquí el pan, como se porta. Y aquí, como se para abajo. Muy bien, le damos un aplauso a Verónica. Muy bien, Verónica.